I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si te ves ya que eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar De un vídeo